La Sala Recalde de Bilbao acoge una exposición retrospectiva con más de 200 imágenes del fotógrafo norteamericano Bruce Davidson, que presentadas por series recogen 50 años de su trayectoria artística. La muestra presenta algunas de sus más célebres series, además en la selección se han incluido también sus últimos trabajos. Miembro de la agencia Magnum desde 1958, Bruce Davidson es considerado como uno de los fotógrafos más destacados de la denominada fotografía humanista. El norteamericano se ha esforzado por comprender y retratar los individuos invisibles de la sociedad del siglo XX. Sus capturas son ensayos de conciencia social en los que retrata la vida de aquellos que vivían en los márgenes de lo establecido. Su estilo se caracteriza por la atención al detalle, pero sin caer en excesos sentimentales o compasivos, y aboga por la sencillez para tratar los temas que atraen su atención. Podremos disfrutar del arte de Bruce Davidson hasta el 6 de mayo en la Sala Recalde de Bilbao.